Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y en el día de hoy les voy a presentar otro video que es parte de la serie Hablemos Un Poco pero antes de comenzar como siempre gracias por el apoyo al canal, no olviden darle like, compartan si les gusta y si no se han suscrito yo les invito a suscribirse y presionar la campanita para que yo les informe cada vez que yo subo uno de mis videos ahora antes de continuar les tengo dos cosas que decir, lo primero es que he tenido uno que dos comentarios diciéndome que por qué este emoji, por qué pongo este avatar en vez de mi cara la primera respuesta que le doy es porque es más fácil, yo soy una persona bastante tímida y se me hace más fácil grabar de esta forma porque pues no tengo que editar mucho porque puedo hablar sin tener ese nerviosismo que normalmente tengo cuando la cámara pues está en mi cara lo segundo es que es mejor porque a veces mi niño entra y en estos tipos de videos para hablar del tema y el niño entrando y todo eso distrae además mi cara no es relevante al tema, estamos hablando de un tema específico, mi cara la verdad que no tiene nada que ver yo de todos modos pongo videos en donde muestro mi cara, yo no tengo ningún problema con mi cara simplemente que se me hace más fácil hacer de esta manera, así que si a ustedes no les gusta pues vean los otros videos que si muestro mi cara lo segundo que les quiero mencionar es que estos son Hablemos un poco en donde yo les exhorto a ustedes a dar su opinión siempre y cuando sea con respeto todas las opiniones son bienvenidas, gracias a Dios en los últimos Hablemos un poco no he tenido ningún comentario grosero y se los aprecio bastante, muy, muy, muy bueno y con eso dicho ahora sí vamos a comenzar ahora en el día de hoy quiero hablar acerca de algo que leí ustedes saben que yo siempre voy a los blogs, voy a ciertas páginas en donde pues dan noticias de CVS, de Walgreens, de ciertas tiendas, del ahorro en su totalidad, de cuponeo y todo lo demás y pues así me mantengo informada y adquiero información de esa forma muchas veces para compartírselas a ustedes y en muchas ocasiones es información que yo les comparto y ustedes pueden corroborarlo o pueden dar más información por eso que me gusta hacer estos videos porque aparte de darle información que tal vez ustedes no sabían también ustedes me informan de algo que yo no sabía y aquí todos nos informamos acerca de las actualizaciones en ciertas cosas ahora el día de ayer yo estaba en mi Facebook y generalmente en mi Facebook tengo mis amistades pero también soy parte de ciertos grupos de cuponeo específicamente uno de CVS y pues ustedes saben que en el FIR a veces salen este pues anuncios y cosas así y vi a alguien que estaba preguntando acerca del club de belleza y todo lo demás y ustedes saben que ya el club de belleza culminó que pues ya no vamos a tener club de belleza este para el próximo año y todo eso si ustedes no vieron ese video lo dejaré en la descripción para que lo puedan ver y se puedan actualizar pero dentro de ese comentario vi que una persona había mencionado que ese es solamente el inicio y que CVS ya no va a aceptar cupones de papel y yo me quedé como que ¿cómo? y si ustedes vieron el video de ayer yo les había compartido acerca de eso pero sin embargo esta publicación me impactó porque tiene información un poco más detallada referente a los cupones de papel y cuando me refiero a los cupones de papel en el video anterior me refería a los cupones impresos pero esta publicación alega que también los cupones de papel o sea los cupones que da CVS de la máquina roja y los cupones del fabricante que llegan en los inserts y esta persona alega y esta información que no ha sido confirmada por CVS para que las personas que dicen que yo estoy inventando esta información no ha sido confirmada con CVS yo solamente le estoy compartiendo algo que vi ¿ok? vamos y en esta publicación esta persona alega que CVS ya no va a aceptar cupones de papel o sea que ellos ya no van a dar cupones de papel en el sentido de que ellos no van a dar cupones ustedes saben los cupones que se pueden imprimir en la cajita roja al parecer CVS ya no lo va a hacer y ella alega que esto va a ocurrir dentro de los próximos cuatro meses o sea que dentro de cuatro meses todo va a ser digital los cupones personalizados, los cupones del fabricante todo va a ser digital con CVS ahora, si yo hubiese visto ese mensaje digamos hace un año atrás yo la verdad hubiese dicho ¡ah! no hombre, eso no va a ocurrir sin embargo, ahora con todos los cambios y todo lo que está ocurriendo yo la verdad creo que eso es cierto la verdad que yo creo que esa información es verídica ella alega que ella trabaja para CVS no estoy diciendo que ella está mintiendo y tampoco estoy confirmando que lo que ella dice es 100% cierto cuando digo alegadamente lo digo porque CVS no ha confirmado nada y tengo que decir alegadamente porque obviamente la empresa en sí no ha confirmado eso así que no es para quitarle crédito a esa persona o decir que ella está mintiendo simplemente que CVS.com o la compañía en sí no ha confirmado eso así que por eso que digo alegadamente así que esta publicación como mencioné me pareció bastante interesante principalmente por todos los cambios que hemos visto y la verdad que tiene sentido porque la maquinita roja en sí la verdad que no se utiliza mucho por lo menos en mi experiencia y en lo que he visto en la tienda donde pues iba, ya casi no voy la maquinita roja casi siempre estaba dañada no tenía papel o algo así y la verdad que esa maquinita roja la verdad que no tenía el uso que tenía anteriormente y me imagino que para la empresa quitar la máquina roja en el sentido de quitarlo para que no para que no imprima cupones tal vez sea un ahorro porque obviamente que tal vez dejarán la maquinita roja para revisar precios o algo así pero tengan en mente que ese es un costo adicional tienen que pagar por la tinta tienen que pagar por el papel y tal vez si ustedes ven el costo tal vez no sea bastante pero todo eso se suma y son varias tiendas y hay tiendas que tienen más de una caja roja así que imagínense así que yo creo que ellos sí definitivamente van a hacer eso yo pienso que sí es cierto que ellos van a volverse digital ahora con esa publicación yo no lo interpreté como que CBS va a dejar de aceptar cupones de papel ya sea impresos o del fabricante de los inserts esa publicación yo la interpreté como que CBS la compañía de CBS va a ir digital y ella dice que va a ir digital dentro de cuatro meses y eso sí lo puedo ver en el sentido de que ellos ya no van a permitir que uno pueda imprimir los cupones de CBS en la cajita roja o nada de eso o sea que todo va a ser digital y eso sí lo veo como una opción creo que sí es cierto que va a ocurrir porque pues ya sabemos poco a poco estamos volviéndonos una sociedad digital casi todo es digital hoy en día desde los bancos incluso cuando estamos firmando cierta documentación la podemos hacer en línea son pocas las instituciones que requieren que una persona mande la documentación firmada en papel muchas organizaciones incluso del gobierno permiten que uno haga la firma en línea y yo soy testigo de que el gobierno acepta documentación firmada en línea así que si el gobierno está aceptando eso me imagino que las empresas privadas están tratando de volverse más digital y yo sé que para algunas personas es un poco difícil ver eso ya que todo está cambiando rápidamente en verdad hace un par de años nosotros nunca hubiésemos pensado que lo que pasó en el 2020 ocurriera pero ocurrió así que lo único que yo les puedo decir en este sentido es que prepárense no se asusten estos videos no es para asustar a nadie estos videos son más que nada para prepararlos para que se acostumbren yo sé que la mayoría de ustedes ya está acostumbrado a utilizar cupones digitales de todos modos y yo en este canal la mayoría de los videos que yo les muestro son utilizando cupones digitales verdad así que ya ustedes en este canal están preparados para ese cambio y la verdad que no es malo en el sentido de que todavía podemos agarrar buenísimas ofertas solamente utilizando cupones digitales y muchas veces solamente haciendo la compra en línea y con los precios así que no se me asusten no se me preocupen vamos a estar bien nosotros las cuponeras y los cuponeros sabemos cómo adaptarnos a todos los cambios y es triste que los cambios están ocurriendo más rápido de lo normal porque generalmente los cambios ocurrían cada ciertos cada dos o tres años y ahora está ocurriendo yo digo que cada seis meses verdad así que es un poco más rápido el cambio sin embargo siempre nos adaptamos y pues hay otras tiendas también que todavía están utilizando el sistema de papel hay Dollar General hay Family Dollar hay otras tiendas Walmart no sé así que si en CVS no le está funcionando bien cuponear solamente utilizando cupones digitales hay otras tiendas así que no se desanimen no tomen este video como una señal de que tienen que dejar de cuponear porque esa no es la intención sigamos cuponeando porque en estos momentos específicamente en estos momentos tenemos que seguir ahorrando así que ¿qué ustedes piensan acerca de esto? si ustedes piensan que esto es verdad o piensan que eso solamente son rumores que todos los años sacan los empleados para tratar de asustarnos ¿qué ustedes piensan acerca de esto? con eso dicho no olviden dejar su comentario denle like a este video y los veo en el próximo video bye bye y los veo en el próximo video y los veo en el próximo video y los veo en el próximo video y los veo en el próximo video